Este es pa' la mal portadas. Mami, vamos a jugar el goloso. Shube y baja y yo te lo ro-. Coge, 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 coge. Baje, coge, 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 coge. Baje, coge, 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 coge. Merdelo, tragado, chupa blo, morde, merda, Mami, vamos a jugar goloso, sube y baja y yo te lo rozo. Mami, vamos a jugar goloso, sube y baja y yo no descansen. Coge, 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 sube y baja y yo te lo rozo. Coge, 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 coge. Este es pa' la malportada. Mami, vamos a jugar al goloso Chube y baja y yo te lo rojo Mami, vamos a jugar al goloso Sube y baja y yo te lo rozo Mami, vamos a jugar al coloso Sube y baja y yo no te canse Coge, 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 coge Sube y baja y yo te lo rozo Coge, 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 coge